¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Bienvenidos al episodio número 16 de Dragon Ball Origins para Nintendo DS. Y sí, vamos a continuar acá con este episodio llamado La Onda Kamehameha, porque ya era hora de ver acá esta técnica. Resulta que el maestro Roshi había tirado el abanico mágico que podía apagar el fuego. Ajá, ahí está Goku con Chichi. Así que en vez de esto... ¿Cómo? ¡Que no haya abanico! No pasa nada, el maestro Roshi ha dicho que apagara el fuego él mismo. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Maestro Roshi! ¿Es usted de verdad? ¿Está usted bien? Vamos a ver si de verdad está bien, porque... ¡Eh, chicos! Después del golpe que le dio Chichi... ¡Oh, estoy un poco mareado! Todavía tiene lavandita en la cabeza. Perdona, papá, no estaba así cuando lo encontramos. Claro, después del madrazo que le dio la pobre... Digo, la tipa al pobre. Ajá, ya vemos la montaña de fuego. ¿Y ahora qué harán? Así que esta es la montaña de fuego, ¿eh? ¡Es impresionante! ¡Pero lo primero es lo primero! ¡He oído cosas de ti, Ox! ¡Le haces daño a la gente! ¡Por un tonto tesoro! ¿Te parece bonito después de lo que te enseñé? ¡Lo siento, maestro! ¡Por favor, perdóneme! Supongo que no soy digno. ¡Se lo ruego, perdóneme, maestro! ¡Oh, deja de lloriquear, grandulón! ¡Te perdono! A ver... ¿Por qué no puedes apagar el fuego tú mismo? ¿Estás demasiado mayor? ¡Eh! No, el que está muy mayor es este tipo. ¡Eh, chaval! ¿Eh? Pude apagar el fuego de esta montaña. Pero con una condición. ¡Ay! ¡Ok! ¿Una condición? ¡Sí! ¡Shh! Susurro, susurro. ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Ay! ¿Qué le habrá dicho? ¡Vaya! ¡Qué fácil ha sido! ¿De qué estáis hablando? ¡Adelante! ¡Díselo, Goku! Bueno, quiere dar un paseo contigo. ¡Eh, je, je! ¡Como si fuera una cita! ¡Ni hablar! ¡Ni hablar! ¡No sé de dónde ha sacado esa idea! ¡Ni lo sueña, anciano! Nuestro joven amigo dice que darías un paseo conmigo por mi isla si apago el fuego. ¿Cuál es el problema? ¡Es solo un paseo! ¡Ahí se muestra el roche! ¡Tú cállate! ¡Pobre Bulma! Aunque, claro, supongo que podría volver a mi isla, a mi casa. Vale, un paseo, pero nada más que eso. Acepto solo porque necesito que apague esas llamas. Je, si lo hace daré un paseo con usted. Un paseo corto. Pero apague el fuego primero. ¡Claro, es un trato! ¡Prométemelo! ¿Cómo me meto en estos líos? No sé, Bulma. Tienes mala suerte. Ok. Bien. Es hora de apagar esta montaña. Parece que está listo para la acción. Gracias. Ok. Así que realmente puede hacerlo, ¿eh? Vale. Allá voy. Vamos a ver al maestro roche en acción. Vale. Eso es... Esteroides instantáneos. Hasta la maldita se le fue. Wow. Todos están impresionados. Es que aquí no, si ven un viejito enclenque volverse así de fuerte de pronto, sería muy muy extraño. Muy extraño. Ok. No he contado cuántos segundos lleva haciendo eso. Vamos a ver cuánto tarda él en hacer el Kamehameha. ¿Qué divertido sería poder hacer eso y destruir cosas? Pero ni modo. Ok. Uf. Ya. Hecho. Todos ahí, ¿qué impresionados? Es increíble. ¡Mmm, maestro roche! Mira, el fuego está apagado, pero... Mira, el fuego está apagado, pero... ¿Eh? ¿Qué pasa? Pero la montaña y mi castillo... ¿Eh? Lo destruyó todo. ¿Eh? ¿Cómo? No está mal para un anciano. No estoy tan oxidado como pensaba. La verdad. Ok, el rey Axe los aplastó a todos. Ese maestro roche es un vacilón. Ha sido increíble. ¿Puede enseñarme a hacer eso? ¡Claro! Pero tardará 50 años en aprender a hacer la onda Kamehameha. ¿50 años? Voy a intentarlo. Ok. Goku lo hizo que así en... 3 segundos. Y el maestro duró como un minuto, algo así. Lo conseguí. Pero era mucho más débil que la del ermitaño Tortuga. ¿Eh? ¡Excelente! Se nota que eres el nieto de Gohan. ¿Cómo? ¿Goku es nieto de Gohan? ¿Ahora qué lo dices? Recuerdo que Gohan hablaba de un niño con cola. Dime, chaval. ¿Cómo le va a tu abuelo? El abuelo murió hace tiempo. ¿Murió? Oh, ya veo. Lamento mucho oír eso. Oye, tengo una gran idea. Si vienes a vivir conmigo, te entrenaré personalmente. ¿No sería mala idea? Si te entrenas lo suficiente, puede que algún día seas incluso mejor que yo. Caray, sería un honor tener el mismo maestro que mi abuelo. En fin, tenemos que buscar la bola dragón que había en el castillo. ¡Goku, vamos a buscarla! Vayan pues. No hay salida. Esta pared parece un poco débil, Goku. ¿Puedes romperla? Eh, ¿cómo que no? Aunque le pegue con mi bastón mágico o le dé patadas y puñetazos, no se rompe. ¿Qué hacemos, Goku? Espera, ¿y aquello que aprendiste antes? ¿Cómo se llamaba? Kamehameha, ¿eso funcionaría? Puedo intentarlo. En modo lucha, toca Goku dos veces rápidamente. Y adaptará la pose del Kamehameha. Aparecerán las sílabas Kameha y Me. Toca y mantén en cada una para acumular poder. Cuanto más toques cada sílaba, más potencia obtendrás, pero el Kamehameha consumirá más Ki. ¿Ok? Tras tocar las cuatro sílabas, toca el objetivo para disparar el Kamehameha. Sigue tocando la pantalla y Goku seguirá disparando hasta quedarse sin Ki. Ok. Ahora Goku puede usar el Kamehameha. ¡Excelente! ¡Muy bien! Vamos allá de una vez. Rápidamente acá destruimos esa roca. Y... Allá hay un cofre del tesoro. Primero vamos a derrotar a este tipo. Vamos, muérete. Listo. Me da un corazón que no me sirve de nada, pero ni modo. ¡Qué excelente! Esta técnica es demasiado bonita. Ok. Primer tesoro délico al título. Y es... Una pieza de Ki para Goku. Perfecto. Veamos. Vamos a destruir estas cajas atravesadas que no me dan nada útil. Pero ni modo. A ver, por acá. Ajá. Aparece otro tipo de estos. ¿Va a atacar a Bulma? ¡Ah, no! ¡No toco a Bulma! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡No! ¡Muérete! ¡Golpecitos! ¡Ya está! Queda este. ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Toma! Ok, tremendo golpe le dio. Vale, agarramos el orbe de habilidad. Y continuamos. A ver, acá hay más cajitas. Pero no me dan nada útil. Ok, entramos acá a esta cueva. Y llegamos a otro sitio. A ver. Por acá hay una caja, pero me paso de ella. Ok, estas paredes se pueden abrir con Kamehameha. Rápidamente vamos para acá. Allá había un frasco de esos. Un jarrón, mejor dicho. Pero me... Agarré este que me da un corazón que no me sirve para nada. A ver, Bulma, te sigo. Ajá. Ahí está la puerta cerrada. Veamos cómo se rompecabezas de este episodio. Le damos este interruptor. Y... Se abre esa puerta que lleva un cofre del tesoro. Que por supuesto vamos a agarrar. Vamos, Goku. Ehm... Hmm... Por acá. Bueno, hay jarrones. Nada del otro mundo. Veamos. Por acá... Hay otro interruptor... Que abre la puerta que buscaba. Perfecto. Y ahora... Volvemos. Usemos Kamehameha acá rápidamente. A ver qué más podemos hacer. Ajá. Acá hay otro rompecabezas. Tenemos que agarrar acá este jarrón. Y abrimos esa puerta. Que debe llevar un cofre del tesoro. Vamos rápidamente. Goku, a por él. Ajá. Aquí está. Conseguimos una pieza para Bulma. Y es una pieza de Ki. Interesante. Volvamos. Ehm... Ajá. Por acá es donde está el cofre que abrimos. Bueno, no lo hemos abierto. Abrimos la sala del cofre. Cuidado acá que se cae... El pobre Goku después. Veamos este cofre. Tiene la figura rara 001 de Goku. Interesante. Ok, bueno. Quizás después muestra algunas figuritas. O sea, las figuritas que hemos conseguido. Veamos por acá. ¿A quién aparece? ¿A quién aparece? Un robot. ¡Muere! No hagas nada raro. Ya está. Veamos. Continuamos. Vamos a otro sitio. Ok, está cerrada la puerta. Ehm... Ajá. Es por acá. ¿Hay una de esas rocas con agujeros? Sencillo. Cruzamos con el bastón y ya está. Nada del otro mundo. Por acá necesitamos el Kamehameha otra vez. Vamos a matar a este esqueleto. Muérete, vamos. Perfecto. A ver. Listo. Ajá. Acá está el interruptor. Y bueno, Bulma puede pasar. Perfecto. Vamos, Goku. Ajá. Ajá. Acá está la puerta. Aparece un enemigo por ahí. Sí. Un... Sí, en pies de estos azules. Muérete y... Perfecto. Agarramos... Bueno, no agarramos nada. Era un corazón para Bulma y Bulma está a tope, así que para aquí. A ver, ¿qué hay por acá? Creo que hay un cofre o algo así. Es una trampa, pero... Me... Aparecen... Ok, me dieron unos robots fastidiosos. Muérense, vamos. Ya está. Y ahora por acá... Acá está el cofre del tesoro. ¿Qué tiene? Otra pieza para Bulma. Una pieza de salud. Ok, le conseguimos ki y salud. Este... En este episodio. Me gustaría tener salud y ki para Goku, pero bueno. Ni modo. Vamos. Ajá. Aparecen... Más enemigos de estos. Esqueletos. Que bueno. Mueren fácil. Vamos Bulma para acá. Ok. Otro enemigo de estos esqueletos. Que se muere. Ya. Se muere muy fácil. Ajá. Por allá hay un cofre enterrado. Un cofre del tesoro. Todos esos cofre que se ven ahí son... Trampa. O sea, uno lo abre y... Aparece un monstruo ahí. Un enemigo. Que estaría bien para ganar orbes de habilidad. Pero... Me... No. Bulma se atravesó. Y usa su super ataque. ¿Por qué Bulma? ¿Por qué haces eso? Bueno. Ese ataque me ha servido... O sea... En un momento... Más complicado. Pero ni modo. Que paraliza a los enemigos y tal. Se atravesó y ya. Ok. Abrimos la puerta y podemos continuar. Hay que estar pendiente con el cofre enterrado. Veamos. Por acá. ¿Dónde está Bulma? Eh... No. Ese es un cofre ahí... Trampa. Ajá. Acá está Bulma. ¿Por acá qué hay? Ajá. No. Ese cofre también es una trampa. Y por este lado no hay nada. Vamos a ver qué hay detrás de este... Esta caja gigante. ¡Oh! Aquí sí hay un cofre de verdad. Vamos a agarrarlo rápidamente. Sí. ¡Sí! Una pieza para Goku. Una pieza de salud. Perfecto. Vamos a matar a este... Cien pies. Vamos, muérete. Perfecto. Ya está. Nada del otro mundo. Podemos continuar. ¿Dónde está la Bulma? Ajá. Acá estás. A ver. Acá para continuar hay que hacer un Kamehameha. Y rompemos la pared. Listo. Ajá. Aquí está el interruptor que abre la puerta. Acá está. Continuamos por allá. Ajá. Acá hay un pequeño rompicabezas. Vamos. Arrímate, caja. Perfecto. Ok. Acá es donde está el cofre. Enterrado. El cofre del tesoro. Vamos a romper la pared. Y por acá. Aquí está. Aparecen enemigos también, pero... Este cofre tiene... Una pieza de aquí para Bulma. Vale. Puras piezas para Bulma. Acá vamos a matar a este cien pies. Y listo. Veamos ahora por acá. Otro Kamehameha. Y creo que con esto terminamos el nivel. Ah, no. Todavía falta. Tenemos que... Abrir esta puerta y matar... Al robot que está por allá atravesado. Vamos a eso, pues. Que ahí está... Ese cofre que está ahí... Es el que tiene la bola dragón que buscamos. Así que... Bueno. Vamos a matar al bicho este. Vamos, muérete. Perfecto. Ya está. Vamos, Goku. Rápidamente. Qué bello, qué bello. Y lo logramos. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete estrellas. Bien, Bulma. Me alegra que sepas contar. He encontrado la bola dragón de siete estrellas. Sí, bien. Bien. Solo nos falta una bola dragón y ya. ¿Y ahora? Tenemos a la bola dragón. Será mejor que nos vayamos. Ok, pero Goku destruyó el... Oh, no. ¿Eh? ¿Quién ha hecho esto? He sido yo. Nos has roto el coche, tonto. Sí, bueno. Podéis llevaros uno de los míos. El chico se lo merece. ¿En serio? Yo quiero tener amigos que regalen así. Cosas... Divertidas aquí. Y de paso a este flota. Es un poco viejo, pero todavía funciona bien. Vaya, es maravilloso. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Hasta la vista. Cuidaos, adiós. Eh... Espera, ¿no has olvidado algo... Tu promesa? Jejeje, así que te has acordado. Obviamente. La promesa, claro. Ulón, ven aquí. Ay... Yabulma maquinó algo raro. ¿Cómo? Escucha. Le prometí a ese viejo verde que daría un paseo con él por su isla. ¿Lo sabemos? No tengo tiempo para eso. Necesito que cambies de forma y me sustituyas. Jeje, así mismo. Oye, maja, escúchame bien. No pienso caer tan bajo. Es necesario. Por favor, por favor. Está bien. Pero me debes una. Que no se te olvide. Ok, se transforma. Caray, no pensaba que podrías hacerlo tan deprisa. En fin. ¿Sí? Dime, hermosa. Jeje. Ok, voló el maestro Roshi. Oh, maestro Roshi. Es usted tan sexy. Me encanta como ha volado por los aires esa montaña. Bueno, es solo una de las cosas que puedo hacer. Oh, pero soy tan inocente. No estoy segura de esto. No preferiría hacer algo diferente. Di diferente. Puede mirarme mientras hago ejercicio. ¿Qué le parece? Me gusta la idea. ¿Qué está haciendo? Ese cerdo idiota. Vale. Allá voy. La cara que pone. ¿Qué está haciendo? Bueno, lo importante es que el maestro Roshi se divirtió. Supongo. Ok, al pobreca se le ha dado un infarto. ¿Soy? ¿Soy tan feliz? Te creo. Te van a dar tu golpe. Lo sabía. Idiota, te estás pasando. Ahora parece que soy una especie de chalada. Bueno, ya sabemos que eres una chalada, pero qué importa. Oh, miren a los novios. Eh, Goku, ¿crees que pensarás en mí? Sí, creo que sí. Oh, cielos, qué gracioso eres. ¿Tú pensarás en mí, Chichi? Oh, Dios mío. ¿Eh? Adiós, os echaremos de menos. Cuidaos, adiós. Ok, aquí ya se van. Oh, ¿verdad que está Yamcha por ahí? ¿Y ahora qué hacemos, Yamcha? Ahora tienen la sexta bola dragón. Bien, Púar, sigámosles de nuevo. ¿Lo seguiremos de cerca y cuando tengan las siete bolas dragón? Entonces usaré mi puño del colmillo del lobo y se las quitaremos. Vale, listo para partir. En marcha. Vale. Ok, ese Yamcha se fastidia. Pero ni modo. Muy bien, episodio completado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Y si no, pues comenta de qué manera puedo mejorar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora, me despido. Adiós. 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 Adiós.